Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Un ambiente de zozobra se ha desatado ante varios casos de desaparición o rapto de jóvenes y menores de edad en las principales ciudades en las últimas semanas. Una cadena de sucesos que resultan más alarmantes aún debido a la alta criminalidad en el marco de la pandemia del COVID-19 y la proximidad de la fiesta pagana del Día de las Brujas el 31 de octubre. Voceros de la Policía Nacional no descartan el accionar de bandas dedicadas al tráfico humano internacional, pues no desconocen la porosidad de las fronteras terrestres nacionales. Tan solo en esta semana se reporta el secuestro de cinco menores de edad en la calle, otro a través de un contacto en redes sociales, hasta el de una jovencita arrancada de su hogar por sujetos vestidos con uniformes de una unidad especializada en combatir grupos de asociación ilícita, entre otros. En las redes sociales circulan también denuncias de infantes que han corrido esa suerte en diferentes puntos del país, entre estos tres menores desaparecidos desde el 16 de octubre anterior. Víctor Membreño es el padre de un niño y de una sobrina que desaparecieron a inmediaciones del Campo Motagua, contigo al Mercado Álvarez, como ayabuela. Los infantes fueron identificados como Víctor Alexander Membreño, de 7 años, e Ingrid Lisset Castellano, de 14 años. De igual manera fueron las redes sociales las que reportaron el plagio de dos menores en el sector norte del país, entre ellos el dedor Angélica Argueta, de 13 años de edad, originaria de Santa Bárbara y cuyo destino es un misterio total desde el domingo en que desapareció. La niña fue llevada por un muchacho de una moto al desvío de Manacal, en San Antonio de Majada. Ella le dijo al conductor que la mamá estaba esperando, declararon sus familiares. Asimismo, José Trinidad Cedillos, de 14 años de edad, que trabajaba junto a su madre en la venta de verduras, cuando repentinamente desapareció, expresó la angustiada mujer. El 15 de octubre, Oscar Barrera, nativo de la entrada a Copán, desaparece después de acordar una cita con una joven a la que conoció en una red social de Facebook, para verse en un parque local. Desde ese momento no se sabe qué le pudo pasar. El sábado 17 de octubre, se denunció la desaparición de Ariel Ana y Aguilar Turcios, de apenas seis años de edad, en la colonia Fátima de la capital, en una pulpería de su comunidad, donde esperaba que su madre saliera de una iglesia cercana. El mismo día, Alice Isabel Castellanos Portillo, de 26 años, fue raptada del edificio de apartamentos en el barrio Barandías, donde vivía, por hombre vestidos con indumentaria de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, según una testigo que resultó agredida. La testigo manifestó que los hombres obligaron a una amiga de Castellanos Portillo a abrir la puerta del apartamento, al que ingresaron para someterlas a golpes. ¡Cállate! Gritaron a la víctima, mientras le exigían que entregara su teléfono móvil para después llevarla con rumbo desconocido y hasta el momento la familia desconoce su paradero, relató. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerden sintonizarnos en 90.1 en Teuzigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en la Seima, Tela del Litoral Atlántico, la 105.5, 90.3 en Choluteca y en Comayagua, La Paz, Siguatepec, el corredor central, 93.5 Radio Visión Honduras. En algún momento va a salir de su casa y quiere seguir escuchando el programa. Es un secuestro, es desaparición de menores y personas en Honduras. ¿Qué es lo que está pasando? Hay preocupación por el ya conocido tráfico de órganos que hacen en México y la situación se ha puesto crítica. De hecho, algunas organizaciones criminales del país habrían confirmado que ellos tienen algunas de estas personas secuestradas. Voy a saludar a mis invitados. Está Janeth Flores, especialista en la protección de la niñez del Plan Internacional Honduras. Janeth, buenos días. Gracias por estar en Canal 11. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder debatir este tema de mucha preocupación para todos y todas como ciudadanas de este país. Creo que es importante tener alertas y generar alertas en los padres y madres de familia de la situación que estamos viviendo actualmente con las niñas y con los niños. Así que muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Saludo a Lisette Cuello, coordinadora del programa COIPRODEN. Lisette, bienvenida. Muchas gracias. Muy buen día. A pesar de este breve repaso de la situación, ¿verdad? Uno realmente del corazón se le contrae. Y gracias por la oportunidad para que podamos a nivel público elevar este tema a la agenda de las autoridades, de la ciudadanía en general. Así que queremos aprovechar esta oportunidad de la mejor manera. Muchísimas gracias. Buen día a su estimable audiencia. Bien, también agradezco su participación esta mañana, al igual que la del jefe de Interpol, que ha tomado su tiempo para poder dialogar con nosotros y con mis invitadas y con los televidentes. Escuchen la posición del jefe de Interpol, que está con nosotros, Héctor Caballero Velázquez. Gracias por estar aquí. Buenos días. Micrófono. Sí, bueno, disculpe. Buenos días, don Raúl, sus invitadas, el pueblo hondureño que nos escucha, pues aquí estamos para poder hablar sobre el tema de desaparecidos el día de hoy. Mucho. Janet, voy a iniciar con Janet y con Lisette para luego escuchar al director de, al jefe de Interpol, para ver qué piensa la Policía Internacional de esto que está pasando. Hacía yo referencia, bueno, estos días he estado transmitiendo que han secuestrado niños, también transmitió una información de un muchacho que conoció por la internet, tengan cuidado con eso los padres de familia, a través de una muchacha. Se conocieron por Facebook, quedaron de verse en un lugar en la entrada a Copán y el muchacho no ha vuelto a aparecer. Janet, ¿qué piensa de esto que está pasando? Ya días no teníamos secuestros o desapariciones de jóvenes de forma tan seguida. ¿Qué está pasando en el país para usted y qué nos puede relatar? Sí, gracias, licenciado. Realmente es preocupante. Este es un tema que no es nuevo. Definitivamente se vienen dando desde años anteriores y se genera, no se genera una respuesta en el marco de la protección de los niños y niñas de este país. Preocupa la ausencia de la coordinación que debe de haber de los mecanismos para poder responder a este tipo de situaciones de las instancias, garantes de derechos, la falta de esa coordinación, la falta de respuesta, la ausencia de las medidas preventivas y la protección dirigidas a los niños y niñas que se encuentran en esta situación. Hemos visto casos desde el año pasado, no solo a nivel del país, si esto es a nivel general, que han ocurrido, pero preocupa particularmente lo que actualmente está ocurriendo en el marco de la pandemia. Esto nos alerta como organizaciones para poder generar acciones que contribuyan a coordinar esfuerzos con el Estado y poder responder a las diferentes situaciones que los niños y niñas están viviendo. También generar toda una conciencia en los padres y madres de familia que permita generar mecanismos de autoprotección, de protección de los niños, ya que no se está dando el cuidado que debe de tener el niño como tal, ¿verdad? La ausencia también de las autoridades para los procesos de investigación, ya que se quedan en la impunidad. No hay una respuesta efectiva, ¿verdad? Yo creo que es importante el llamado a la coordinación de todos los actores para que generemos conjuntamente una respuesta a la situación, particularmente al Estado, a responder las diferentes situaciones. Y en el marco de la emergencia del COVID, ¿qué está ocurriendo? A través de la tecnología, pues los niños están accesando y no hay una supervisión, no hay un cuidado, no hay una protección de los mismos por parte de sus padres, madres y cuidadores. Es un llamado de alerta, de buscar conjuntamente con todos los actores una respuesta inmediata a la situación. Gracias por su participación inicial, Janet. Licedo, usted es la coordinadora del programa COIPRODEN. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué manejan? Ya voy a pasar un relato de un padre que pasamos precisamente anoche. Giovanni Villalobos lo pasó. Un padre está buscando a su hijo 17 años y a su sobrina de 14 que desaparecieron el viernes pasado. Licedo. Sí, vuelvo con mi punto de entrada porque realmente esta es una situación muy difícil de sobrellevar como sociedad. En primer lugar, nos solidarizamos con las familias que están sufriendo esta tragedia que podríamos calificar de horrorosa en el sentido de que crea un vacío y un cuestionamiento permanente, ¿verdad? Una preocupación difícil de definir en palabras y cuánto más de sobrellevar. Así es que, en primer lugar, nuestra solidaridad con las familias que están en estas situaciones. En segundo lugar, y como ya lo mencionaba nuestra compañera Janet, el tema aquí es la actuación de las autoridades en esta materia. Esto amerita la intervención del Ministerio Público de hecho, inmediatamente, que se conoce de estas situaciones. Por supuesto, pudiera decir el Ministerio Público que hasta que no haya una denuncia formal no pudieran proceder. Pero nosotros creemos que en esta situación la simple sospecha, la simple denuncia a través de redes sociales debería generar la movilidad y articulación de los cuerpos garantes de derechos para los niños y las niñas en Honduras. De manera que el sistema de protección actúe de inmediato. En tercer lugar, el tema de las redes sociales y las publicaciones, ¿verdad? Conversamos antes de dos aspectos de las redes sociales. Una que tiene que ver con la posibilidad de apoyo a las familias para encontrar a sus familiares, ¿verdad? Es muy difícil, pero puede funcionar. Es en un lado. Pero el otro lado, ya lo mencionaban, el tema del riesgo. Lo mencionaba también nuestra compañera hoy día por el tema del acceso que los niños y las niñas están teniendo, incluso a redes sociales, en donde ingenuamente, digamos, comparten datos personales que les identifican y los ponen en condición de vulnerabilidad. Entonces, esos elementos son importantes a tener en cuenta dentro de la familia, ¿verdad? La tecnología tiene sus lados positivos, pero también tiene sus riesgos. Y si nosotros como adultos incluso no sabemos manejar nuestros datos personales porque ingenuamente, y más ahora en el tema del confinamiento, pudiera convertirse en un escape de socialización, de comunicación, hay que tener mucho cuidado. Y un tercer elemento, cuarto, es el tema a los niños mismos, a las niñas, a los jóvenes, ¿verdad? Que a tomar medidas, por la misma ingenuidad de los niños son víctimas fáciles, ¿verdad? De extraños que pudieran, a través de la mentira o incluso de la fuerza, ¿verdad? Para separarlos de su familia. Entonces, hay mucho que conversar en este tema, hay mucho por hacer. Pero volviendo a nuestro punto aquí, lo relevante y lo que debiera demostrar un estado de garantía es la activación inmediata de todas las instancias relacionadas con la investigación y resolución de estos casos. La aplicación de justicia en el caso necesario, ¿verdad? Y la consolación a la familia. Todo un equipo multidisciplinario atendiendo la crisis emocional que genera a la familia. Podemos seguir conversando, pero quiero por el momento dejarlo ahí. Sí, voy ahora con el jefe de Interpol, el comisario actor Caballero Velázquez. Lo he inventado porque hay la preocupación, como decía al inicio, de que el crimen organizado secuestre menores y personas y el peligro del tráfico de órganos en México. Hace poco, una de mis invitadas mencionaba también las acciones que debe tomar el Ministerio Público y otros organismos del Estado. El comisario, ¿qué se le puede decir a la población ante estas desapariciones? ¿Cómo está actuando Interpol para que no saquen a hondureños, a otros países, para esto del tráfico de órganos? ¿O la prostitución infantil también? ¿O la misma prostitución de mujeres jóvenes que son raptadas y sacadas de Honduras? Sí, buenos días. Yo creo que este es un tema muy importante, donde los padres de familia, los familiares cercanos, el entorno familiar deben tener mucho cuidado, deben tener la vigilancia, principalmente en los jóvenes, porque, como usted lo dice, o como lo decían también los panelistas, que las redes sociales están influyendo mucho en la situación de la vulnerabilidad de los jóvenes, de los niños. Y hay que tomar en cuenta también de que, como decía al principio, el entorno familiar, en el sentido de que los padres tenemos que saber o verificar en qué momento de repente un niño, un joven, le puede dar como un tipo de alerta temprano del comportamiento, de la conducta en su momento, ¿verdad? Y que puede suceder algo. De repente hay casos que se dan, que los jóvenes, por algún tipo de rebeldía o por algún tipo de, principalmente en muchos de los casos, porque las jóvenes o las jóvenes se van con algunos novios y tal vez son menores de edad. Y lo otro es otro tipo de alerta en el sentido de que tienen a sus hijos o a los niños con el cuidado de personas que de repente tienen algún tipo de comportamiento que no es idóneo para poder de repente estar a cargo de ese joven o de ese niño. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, ¿verdad? Como padre de familia, tener en cuenta mucho de ese tipo de conductas para poder evitar de que se dé algún tipo de los casos. Recuerde que una vez que se den, que una vez que el niño sale o está desaparecido, se vuelve más vulnerable. Entonces, de repente hay grupos, como usted lo dice, grupos de delincuencia organizada internacional pueden tomar ventaja y, ¿cómo se llama? Trasladarlos para otro país y ahí, pues, tener ese tipo de delitos que son el tráfico de personas, tráfico de órganos y todo eso. Lisset, ¿qué hacer? Antes voy con Ondina Paz, está desde la colonia Alameda. Ondina, buenos días. Gracias por recibirme. Mire, quiero contribuir con unas palabras referentes a esta pérdida de los niños, ¿verdad? Yo creo que el gobierno ahorita, inmediatamente, debe de poner una, como dijera, una pena de muerte para esto. Pero de inmediato todos los diputados deben de reunirse y hacer el voto para eso, porque si no, esto no va a parar nunca. Por lo menos para eso, la pena de muerte. Gracias por escucharme. Gracias a usted, doña Ondina, por llamarnos desde la colonia Alameda. Lisset, la escuchamos. Sí, tal vez en este análisis que estamos haciendo, en esta reflexión, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta las denuncias que se conocen, pero en realidad hay muchas que no estamos conociendo. Lamentablemente, familias están sufriendo esta situación y tienen temor de hacer la denuncia por amenazas o simplemente porque sienten y saben que el sistema no está respondiendo y no hay la debida investigación y resolución de los casos. Entonces, esto que estamos viendo ahora mismo es como la punta del iceberg, digamos. Es la punta que sale de la superficie, pero bajo de ella hay toda una cantidad impresionante de hechos violentos relacionados con los niños y las niñas. No solamente el secuestro, sino toda una gama de violaciones de derechos dentro de la familia, en la comunidad, en el Estado en general. Por otro lado, este tema del secuestro o desaparición forzada de los niños, tenemos que reflexionar que esto funciona en redes. ¿Cómo se articulan estas redes? Es decir, tenemos que analizar el tema de, digamos, el proceso de selección de la víctima, el lugar de retención de la misma, y aquí tal vez un paréntesis, y en este tipo, en este aspecto del lugar de retención a las autoridades, ¿verdad? Sobre todo, y también en hoteles. Puede estar ocurriendo que hoteles clandestinos o casas estén siendo el lugar donde los niños o las personas sean retenidas. Luego, el mecanismo de comunicación. Si es el caso de secuestro, ¿cómo funciona todo un mecanismo de comunicación que las autoridades no puedan detectar, ¿verdad? Para comunicarse con la familia o hacer ese tipo de solicitudes de rescate. Luego, si nos vamos al tema de tráfico de órganos, esto no es sencillo. El tráfico de órganos, además del secuestro, amerita, por ejemplo, clínicas clandestinas, de repente, si se hacen en este país, o si salen del país, ¿verdad? El cuidado de las autoridades para el tema de fronteras. Por la frontera, legalmente, no salen estos casos. Ahí, por más que pongamos y digamos que hay vigilancia, no es por ahí la situación que ocurre de la salida de personas secuestradas. Es precisamente, y es donde se debe redoblar esfuerzos, es en los puntos ciegos de la frontera, ¿verdad? Entonces, ve, hay una serie de elementos y por eso nuestra insistencia es, esto funciona en redes organizadas. Que el Estado de Honduras, a través de sus cuerpos de investigación y de garantía de derechos, debieran continuar sus esfuerzos. Y pueden decir, sí, ya lo estamos haciendo. Pues es necesario que lo doblen, que lo tripliquen el esfuerzo, que se invierta más. Esta es una verdadera inversión en un Estado que protege los derechos de las niñas y las niñas. En la articulación, ¿verdad? De la institucionalidad en materia de protección. Es lo que podría comentar y sigamos. Me parece, y la intervención de la señora, ¿verdad? Vea cómo mueve este tema sentimientos muy, digamos, viscerales. Porque la verdad es que la niñez se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Y como sociedad en conjunto, la ciudadanía, debemos asumir la protección, ¿verdad? De los niños y las niñas. Por supuesto, a partir de la familia. Pero eso implica todo un contexto de sociedad integral. Bueno, hoy estamos hablando de algo que uno lo comenzó a ver en las películas. Tráfico de muchachas para prostituirlas y llevarlas a otros países. Para el caso en Europa del Este, de Rumania, de Rusia, de Bulgaria, de Serbia. También ese famoso tráfico de órganos. Tráfico de menores. Y aquí en Centroamérica y México, el reclutamiento de niños menores para formar parte de estructuras criminales que se dedican al tráfico de drogas. Janet. Sí, dígame. No, sobre esto, hablaba, Luis, de puntos ciegos. Para luego ir con el comisario Héctor Caballero. Puntos ciegos en las fronteras, donde de repente las autoridades no tienen la cobertura o no tienen el suficiente equipo personal para ver esos puntos ciegos. Sobre esto del tráfico de órganos, la prostitución de mujeres jóvenes llevadas de Honduras a otros países de Centroamérica y México. Sí, realmente yo creo que es importante resaltar que esto refleja la fragilidad de la respuesta del Estado como tal, ¿verdad? De generar también una cultura de denuncia porque este tipo de delitos a veces lo vemos como normal y la población no lo denuncia. Este es un tipo de delito que realmente no se denuncia y que es investigado a través de los técnicos de investigación del sistema de justicia y que no hay una respuesta efectiva por la falta de recursos, porque ya lo dijo Lisset, no hay una inversión verdadera para la protección y seguridad de los niños y niñas de nuestro país. Honduras, pues, ha sido signatario de instrumentos internacionales y dentro de este recae el convenio de la represión de la trata de personas y la explotación y prostitución ajena que realmente han sido firmados por el Estado de Honduras, así como el protocolo facultativo de la Convención sobre el derecho del niño a la venta de trata y prostitución, y que se han generado diferentes mecanismos en el país, como ser la CICED, pero que no hay una respuesta efectiva. Hemos coordinado esfuerzos entre las organizaciones, pero no, todavía no hay una respuesta. Hay recomendaciones también del Comité Internacional de Derechos del Niño que manda al Estado a que haya una respuesta efectiva en establecer esos mecanismos que hablaba Lisset también, de coordinación y procedimientos y directrices eficaces para asegurar la protección y seguridad de los niños y niñas. El caso de los secuestros, el tráfico, este es un tema grave y que está oculto, que realmente no lo ponemos sobre la mesa, que no discutimos y no debatimos, y yo por eso agradezco este día poner este tema, porque sobre en un programa tan visto y que realmente la población sea consciente de la situación que está ocurriendo. Los padres y las madres son los primeros llamados, como lo establece el Código de Niñez, a responder a una situación, pero el Estado tiene una responsabilidad de poder garantizar a las familias las necesidades básicas para el cuidado y atención de los niños y niñas. Por lo tanto, debemos generar esa incidencia para poder, para que este sistema de justicia pueda ser fortalecido, dé una respuesta eficaz a los casos que son investigados, no reportados. Algunos son reportados, estos son los que vemos, pero los que están ocultos no hay una respuesta. Y cómo generar y dirigir actividades concretas para combatir esta situación. Yo creo que el poder desarrollar este tipo de programa permite poder incidir y revisar qué es lo que necesitamos como país, qué es lo que el Estado debe hacer. Y está claro, ¿verdad? Cómo tiene que invertir en la protección y cuidado de los niños. El desarrollo de programas, de políticas que establezcan claramente todo un proceso de prevención que pueda concientizar, brindar información a las familias, porque esto ocurre a nivel general. Pero a nivel de aquellos municipios más recónditos, las familias a veces lo ven como normal, el poder vender a una niña por una lámina de techo a partir de la pobreza, pues, que genera. Es otro factor que genera este tipo de condiciones. Entonces, ¿cómo generamos esos mecanismos y procedimientos que permitan que sean eficaces para poder responder y tener una respuesta a este tipo de situaciones con los niños? El poder también, bueno, Plan recientemente lanzó el estudio de conectividad segura con las niñas, y ese mismo refleja, este se hizo en 33 países del mundo, y este mismo refleja que más del 50% de las niñas son acosadas por vía sexual. No hay un mecanismo de respuesta, no hay seguridad. Las niñas tienen derecho a la conectividad y no hay una protección, no hay una garantía de esa seguridad de ellas. Entonces, vemos que hay diferentes factores que coinciden en esto, que no hay una respuesta, que no se activan los mecanismos, pero que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de elevar estos temas a nivel público para buscar alternativas de solución a la situación que viven los niños y niñas de este país. Creo que ya es tiempo poder establecer, también ocurre la reintegración después, o la atención psicológica de las niñas y de los niños después de una situación de este tipo. ¿Qué pasa con ellos? No hay una respuesta, no hay realmente políticas específicas que puedan responder a la situación de los niños y niñas. Sí. Puntos ciegos. ¿Cómo está Interpol, comisario Caballero Velázquez? ¿Cuál es la verdadera situación de la Interpol de Honduras? ¿Hay el equipo humano? ¿Tiene la tecnología, la logística? ¿Tiene Interpol todo lo que necesita? ¿Usted que está al frente, qué le podemos decir a la población? Sí. El tema de las fronteras es bien complejo. Recuerde que los estados no tienen la capacidad de repente de poder cubrir toda una línea, una franja fronteriza. Comisario, comisario, solo denme un minuto para que nos explique eso que es tan importante. Solo recibe una llamada de Choluteca, don Guillermo Álvarez, que está interesado en participar por lo importante del programa, como bien lo manifiestan las invitadas. Don Guillermo, buenos días. Buenos días. Y a cada uno de ustedes, y a cada uno de los familias que están con ustedes. Quiero agradecer sinceramente a Dios por la oportunidad que me da de poder participar. Pero sinceramente, con todo el respeto, que de repente nos merecemos nosotros, tanto los medios de comunicación como el pueblo, y en el igual que cada uno de las invitaciones, que ciertamente están para proteger a la nación. Empezando por el gobierno, es una pena. Es una pena y es una lástima, porque son cantidades de millones y millones y millones y millones que se invierten, supuestamente, para la seguridad del pueblo hongreño. Pero lastimosamente, con el respeto de repente nos merecemos nosotros siempre una vez más. No hay seguridad para todos los hongreños. No hay seguridad para todos los hongreños pobres, 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 pobres. No hay seguridad para las personas que están en el poder. Para las personas que ejercen algún cargo del Estado, para ellas hay seguridad. Pero para todos los hongreños no pueden levantar la voz, no pueden expresarse, no pueden manifestarse, porque para ellos hay bastantes lagrimógenos para suprimir al pueblo. Y eso es una pena ver cómo el Estado, que es el garante de la seguridad de la ciudadanía hongreña, no se presta para eso. No da, no da, no da, no, no, no. Es imperdible, imperdible lo que hace el Estado. Es terrible, lástima ver cómo, qué clase de personas nos están gobernando nosotros en nuestro país. Qué lástima, qué lástima, gente como que si no tuviera tan siquiera una vísera de cargo, como que si fuera de un hierro su corazón, como que si fuera de un hierro su corazón. Como que si fuera de un hierro, ve cuánta gente pobre carecemos de tanta injusticia en nuestro país. Empezando ahorita por la lamentada, por esta pandemia, perdónenme que estamos la carencia de adelante. ¿Quiénes son los que estamos viviendo? Son los pobres. ¿Usted tiene un poquito por llamar económicamente? No. Usted va a un mercado, usted va a ver a la gente pobre andando a la gente clima, pero a un chico de mercado, está abierto. Uno de pobres no puede comer si no tiene el número de la identidad. Bien, muchas gracias, don Guillermo Álvarez, desde Choluteca. Estaba con el comisario Héctor Caballero Velázquez, que es el jefe del Interpol. Me hablaba de lo difícil que es esos puntos ciegos en las fronteras hondureñas, por donde, repito, y esto no es nuevo, no es de esta policía, es de muchos años atrás. Me acuerdo cuando dirigí a HRN, tuve la oportunidad de ser director de Noticias y Deportes, y me fui una semana a transmitir un evento donde jugaba el Olimpia, por el torneo de los equipos campeones y subcampeones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Y ahí se me acercaban unas hondureñas, señoras, y me decían del número de muchachas hondureñas que llegaban, que las llevaban a prostituirse a Guatemala. ¿Cuál es la situación en estos puntos ciegos, comisario Caballero Velázquez? Sí, el tema de los puntos ponteizos que no tienen un control oficial por parte del Estado es bien complejo, como le decía al principio. Todos los estados, por mucho esfuerzo que hagan, siempre hay lugares por donde estas personas pueden abadir el control que tiene el Estado para poder ver quién entra, quién sale de un país. Entonces, eso se vuelve como vulnerable o es apropiado por esta delincuencia internacional organizada para poder hacer sus acciones delictivas y eso hace que, de alguna manera, las personas que son llevadas o que son transportadas por otros países no se tiene conocimiento, no se tiene ese control hacia dónde se dirige, hacia dónde está. Entonces, ese tema de las fronteras es bien complejo. Bueno, aquí lo importante es, pues, digamos, el compromiso que hay dentro de los estados, digamos, en la región, en este caso nuestra región centroamericana, donde las policías de cada uno de los países están organizados, haciendo un gran esfuerzo donde, digamos, miran los temas, digamos, el homólogo de Guatemala con el homólogo de Honduras, por decir así, están ellos haciendo ese esfuerzo para poder identificar a estos individuos que se dedican, digamos, a hacer el tráfico de inmigrantes o la trata de personas. Y, de hecho, pues, hay unidades especializadas en cada uno de los estados que están en coordinación y han habido algunos, ¿verdad?, logros, algunas detenciones por este tipo de delitos. Entonces, eso, pues, de alguna manera algo se está haciendo. Pero se entiende que, de repente, hay, digamos, casos, como decía la licenciada, que no son reportados, que no se tienen conocimiento. Entonces, se vuelve bien complejo ese tipo de acciones delictivas. De coyotes han capturado coyotes, hay diferentes coyotes que llevan niñas y muchachas a prostituirse, que pasan gente a México, pero lo entregan al crimen organizado mexicano y muy pocos que todavía tratan de llevar gente hasta los Estados Unidos, cobrándoles de 5 a 10 mil dólares por tratar de llevarlo a los Estados Unidos, cuando eso ya casi es imposible. ¿Qué hay de eso, comisario? Eso, como les repetía, a través de las unidades especializadas que hay en cada uno de los países, pues, están trabajando en coordinación. Y en el caso de Honduras, pues, han habido ya capturas de personas, digamos, de personas que han llevado, digamos, a ciudadanos hasta México y allí los dejan. Y entonces, ha habido estas personas, posteriormente denuncian, y se les ha llevado un proceso y sí han habido capturas con respecto a ese tema de tráfico de inmigrantes y también referente a la trata de personas. Entonces, sí, y actualmente siempre se están llevando casos referente a eso. Entonces, es importantísimo que las ciudadanías o que los ciudadanos que son, que son, que han sido, digamos, que han tenido algún tipo de inconveniente o que han sido víctimas de este tipo de delitos, que denuncien para que, y que se acerquen a las autoridades, porque a raíz de cada denuncia que se va, que se está, que se obtiene, de repente se trata de la misma persona y eso, pues, enriquece para lo que es la parte investigativa y poder hacerle lo que corresponde a cada persona. Si ya, si emerita, pues, ya, si se logra comprobar que tiene, que ha cometido ese delito, entonces la persona a través, aunque no esté en el país, a través de todas las coordinaciones que se hacen a nivel internacional, en este caso a través de la policía de Interpol, nosotros, pues, logramos hacer las coordinaciones a donde sea que esté esa persona, pues, lo logramos traer a nuestro país. Gran Bretaña y la Unión Europea reanudarán sus negociaciones comerciales a un ritmo intensificado. Así lo anunció el gobierno británico, con la esperanza de llegar a un acuerdo en unas semanas para evitar una desorganizada ruptura económica a finales de año. El anuncio se produjo cinco días después de que el primer ministro Boris Johnson declaró que las conversaciones habían terminado, a menos que el bloque hiciera un cambio fundamental de política. Hay pocas señales de que eso haya sucedido, pero Gran Bretaña aprovechó los comentarios conciliadores del jefe negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, y dijo que ofrecían la posibilidad de un gran avance. Barnier ya acordó intensificar las conversaciones, una demanda clave de Reino Unido y analizar el texto legal de un acuerdo. Dijo que se necesitaría un compromiso de ambas partes para llegar a un pacto. Esa resultó ser la clave. Gran Bretaña se ha quejado durante mucho tiempo de que la Unión Europea espera que Londres haga todas las concesiones. La oficina de Johnson dijo que sobre la base de las palabras de Barnier estaban listos para dar la bienvenida al equipo de la Unión Europea a Londres para reanudar las negociaciones finales de esta semana para conversaciones intensificadas. Para Once Noticias, Raúl Valladares. Después de este informe del campo internacional, volvemos al campo nacional en la entrevista para que mis invitados y ustedes televidentes y radioescuchas puedan ver lo que está pasando y escuchar. Anoche pasé una noticia de un desesperado padre que está buscando a su hijo de 7 años y a su sobrina de 14 que desaparecieron desde el viernes pasado. Mañana se cumple una semana de que desaparecieron. ¿Qué es lo que está pasando? Joani Villalobos. No menos de cinco menores han desaparecido en los últimos días sin dejar rastro alguno. Los angustiados padres muestran desesperación por estos hechos que vienen a intranquilizar sus hogares y sus familias. Ese es el caso de este padre que desde el viernes 16 de octubre no sabe nada de su hijo de 7 años y su sobrina de 14 cuando fueron vistos por última vez en la colonia Juan Lindo cercana a Villa Adela en Comayagüela. Y lo que más le pido por este lindo medio de comunicación que es Canal 11 es que si alguien los tiene o ella me está viendo por este medio de comunicación que me entregue el niño, que yo es lo que más ando buscando, que yo no quiero otra cosa más que si alguien las tiene que por favor se lo suplico. Las organizaciones defensoras de derechos de los infantes se muestran atemorizadas porque estos hechos pueden ser producto de las bandas internacionales dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual comercial. No cabe duda de que hay bandas internacionales que se dedican al tráfico de personas, al rapto de niños y niñas. No podemos asegurar que este sea el caso en este momento, pero lo que sí podemos hacer es pedir a las autoridades que pongan su mayor empeño para encontrar a estos niños y volverlos al seno de su familia. Aconsejan a los padres de familia para que supervisen a sus hijos porque estas bandas pueden aprovecharse de la ingenuidad de los infantes a través de las redes sociales. El riesgo que representan las redes sociales y el llamado es a los jovencitos, a las jovencitas, incluso niños y niñas que ya están haciendo uso de redes sociales. El riesgo al que se exponen al compartir sus datos personales. Las autoridades coordinan acciones con sus pares en otros países y en el territorio nacional, pues no se descarta la participación de bandas del mal accionar con propósitos dañinos en perjuicio de los pequeños. Actualmente hay una herramienta que se trabaja a nivel internacional, la herramienta AMBER, que es manejada para cuando se extravían algún tipo de menores y también para el cruce de información. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien. Ya, licencia Diana Flores, comentarios sobre esto. Realmente tenemos que generar todo un trabajo conjunto, como lo decía al inicio, para poder responder a la situación que están viviendo las niñas y los niños. En primer lugar, poder coordinar esfuerzos, el Estado mismo poder responder para garantizar las medidas de los niños, ¿verdad? La participación de ellos porque tienen el derecho a la recreación también, pero con las alertas que los padres deben tener para la protección de los mismos. Yo creo que es importante actualmente en el confinamiento tener varios elementos que están contribuyendo y que debemos reafirmar. Uno es esa seguridad de los niños, mantener espacios lúdicos dentro de sus hogares para la protección, mantener algunas rutinas, regular también las emociones y controlar el acceso a los medios virtuales que permita mayor seguridad. Yo creo que es importante también que el Estado pueda brindar ese apoyo a través de los programas para poder dar a conocer esas alertas y generar mayor información a la comunidad, a la población en general sobre las rutas de denuncia también para este tipo de casos. Que eso no quede en la impunidad. Que haya una estrategia que responda específicamente a estas situaciones y establecer esos mecanismos y procedimientos eficaces para asegurar esa notificación obligatoria de los casos de secuestro, de tráfico, de abusos sexuales, explotación infantil, y garantizar esos canales de denuncia así que sean accesibles a la población porque parece que no hay acceso, no hay donde acudir a nivel de las comunidades. También manejar la confidencialidad de los mismos, también generar los procesos de investigación, fortalecer el recurso humano del sistema de justicia para poder enjuiciar eficazmente los casos que son identificados y reportados por las familias en este momento. Ya no más abuso con los niños, hay que dirigir también acciones de concientización a las comunidades específicamente. El temor de la violencia ha generado también ese silencio en la población que no permite que la población pueda denunciarlo. También proceder con políticas específicas que contribuyan a la prevención de este tipo de situación. Es importante garantizar esa seguridad de los niños, la protección de los niños y quiénes lo deben hacer. En primer lugar, la familia como tal, como el pilar fundamental en el desarrollo, en el entorno de desarrollo del niño, así como las autoridades de responder a esas necesidades que tienen las familias, tal y como lo establece la normativa de nuestro país. Eso es lo que puedo mencionar, licenciado. Dígame, licenciada Lizeth Cuello, la situación de las familias que viven este drama, ellos a quienes pueden acudir. Hace un par de años, con Alexander y el equipo de producción hablábamos y hacíamos una o dos veces al mes, sacábamos las personas desaparecidas en Honduras. ¿Cuándo se desaparece un niño, una niña, una joven, un joven o una persona adulta? ¿En Honduras hay algún lugar donde la gente puede ir a denunciar y que se recibe apoyo y se le da seguimiento a esto o no existe? Bien, imagina usted el impacto, el trauma que viven todos los involucrados en esta situación. En primer lugar, el trauma personal del niño, la niña o incluso la persona adulta que sufre esta condición. El trauma familiar, la crisis que genera esta situación dentro de la familia, la desesperación, la angustia sin respuesta. Y también el trauma social, porque esto afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Dónde acudir a cada uno de estos niveles? Todavía nos hace falta mucho para invertir en que la gente sepa, pueda y tenga verdaderamente acceso a apoyo en estas situaciones. En teoría, de principio, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez, es una o debería ser una primera puerta de entrada, ¿verdad? Para la denuncia de estas situaciones. Por supuesto, la policía, los cuerpos policiales. Y por eso nosotros hablamos de la importancia de la activación de un sistema articulado, ¿verdad? No solamente en atender la denuncia y hacer los procedimientos que correspondan, esa no es mi materia, pero entendemos que debe haber un procedimiento expedito que dé respuesta. Pero también cuando hablamos de integralidad es que existan servicios de atención, como mencionaba antes, al trauma, ¿verdad? Y a la resolución. ¿De qué estamos hablando? Claro que el tema de las fronteras, esta situación es sumamente compleja. ¿Pero de qué estamos hablando? De un Estado, autoridades, que aumentan la dificultad para la realización de este tipo de delitos. Se trata de aumentar la dificultad para disminuir, ¿verdad? La evasión, por ejemplo, en el caso de las fronteras, para a fin de cuentas disuadir a los que cometen el delito, ¿verdad? O sea, hemos tenido algunos logros. Bueno, entonces, hablemos, analicemos esos logros que se han tenido de manera crítica, constructiva y orientada hacia el impacto para mejorar los logros que se han tenido. Si son tan pocos, porque verdaderamente son pocos, ¿verdad? No se pueden desconocer, pero son demasiado pocos para generar un impacto disuadir, ¿verdad? Para los que cometen el delito. Estamos hablando en un contexto general de sociedad, ¿verdad? En el que la violencia generalizada tiene diferentes expresiones. Esta es una que lamentablemente toca a los niños, a las niñas por su condición de vulnerabilidad, por su falta de protección en el Estado en general, la falta de funcionalidad de un sistema de protección, la falta de atención a las recomendaciones que se nos han dado. Nosotros, organizaciones de sociedad civil, que estamos dando respuesta a la condición de vulneración de derechos básicos para los niños y las niñas, mantenemos, como dicen, el dedo en la línea, ¿verdad? El llamado a nuestras autoridades, porque la violencia general estructural se refleja de esta forma. La pobreza, más del 60% de la población en condición de pobreza, eso es una condición de alto riesgo, ¿verdad? Porque la familia se ve en situaciones de precariedad tal que pudieran exponerse en su conjunto, y especialmente a los niños a trabajos forzados, a situaciones que violentan sus derechos. El tema de la injusticia, estamos hablando de que el mecanismo de justicia no está dando respuesta, tenemos una mora judicial importantísima, que en los últimos años se ha venido bajando esa mora, pero ¿y qué? No debería haber una mora judicial en ningún tipo de caso, y muchísimo menos en estos que son de tanto dolor, ¿verdad? El trauma a nivel de la persona, a nivel de la familia, y el trauma social debe tener restitución del derecho, debe tener restitución de la situación, debe satisfacer. No necesariamente es la pena de muerte con los que hacen estos hechos lo que da consuelo, realmente es la justicia la que puede dar un tipo de consuelo, de esperanza, de creer que vivimos en una sociedad respetuosa de derechos humanos, y sobre todo que disuada a los que cometen este y otro tipo de delitos. Es lo que podríamos comentar. Para aumentar las dificultades, ¿verdad? Para disminuir el hecho, para que, o sea, no se ocurran estos hechos, porque las dificultades deben ser cada vez mayores, cada vez mayores, de manera que eso haga un efecto de disuasión. Sí. Comisario Héctor Caballero Velásquez, en las anotaciones que tengo aquí de producción, aquí dice, en el caso de la joven secuestrada en el barrio Barandías, esto es en San Pedro Sula, un testigo dijo que fueron sujetos a la usanza y con los uniformes de la Policía Nacional Antimaras y Pandías. Llama la atención también el uso de vestimenta en masacres que delincuentes usaban de instituciones militares, y ahora lo están haciendo con esto de los secuestros de menores, jóvenes y adultos. ¿Qué piensas de eso? Sí, recuerde que para la delincuencia siempre ellos se aprovechan de algún tipo de situación que ellos puedan generar de repente algún tipo de confianza. Primeramente en la población que la población piensa de repente que son autoridad. Y entonces estos delincuentes se aprovechan de esa situación para poder generar este tipo de acciones delictivas. Entonces siempre sí se ha se han han habido casos donde estos tipos esta gente pues camina con algún tipo de indomitaria policial con armas de armas policiales incluso son que han sido se han sido robadas ¿verdad? Entonces ellos caminan con ya sea con indomitaria de la policía nacional militar utilizando otro tipo de incluso de otras instituciones que son de repente son nuevas y ya tienen ellos ese tipo de 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 vestimenta para poder burlar de algún tipo las dicen ellos las autoridades pero ahí hay que tener mucho cuidado por eso ¿verdad? Este inmediatamente cualquier acción que se que se pueda observar y que y que el ciudadano crea que no es lícito inmediatamente debe denunciar la autoridad correspondiente llamando de inmediato para que se tomen acciones con respecto al caso y de esa manera poder de repente contrarrestar algún tipo de 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 delito o de o de algún tipo de 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 acción delictiva que se puede estar cometiendo en ese momento incluso un vecino familiar si observa que esa acción que se está haciendo en ese momento no es no es no es lícita entonces debemos de 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 denunciar ¿verdad? Entonces el entorno familiar los vecinos amigos inmediatamente entonces eso ayudaría mucho a que este tipo de delitos no se no se cometan y si si están cometiendo pues la autoridad puede tener el accionar de inmediato y poder de repente contrarrestarlos y y poder dar con la captura de ellos y entonces ese ese tipo de acciones delictivas es bien es bien complejo e incluso recuerda el caso de verdad de del del de en 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 progreso cuando sacaron pues liberaron a uno de los reos más de los de la pandilla 18 entonces quienes iban ahí uniformados incluso confundieron a la misma autoridad entonces eso es bien eso es esas acciones son bien complejas entonces las las autoridades o los familiares o los vecinos o o la misma persona ofendida en su momento tiene la oportunidad de denunciar inmediatamente hágalo para que la autoridad más cercana se aproxime ahí el lugar y haga las verificaciones del caso inmediato y si es algo delictivo pues se pueda este hacerla lo que corresponde en el momento oportuno y preciso comisario y con las policías de otro país guatemala el salvador que donde creo yo corríjame si estoy equivocado hay más influencia hay más tráfico de personas en relación a costa rica y nicaragua con esas policías que tipo de relación tienen ustedes con sus homólogos de esos países pues en la relación a nivel internacional regional internacional nosotros tenemos muy buena relación con el salvador nicaragua costa rica con todas las con todos los países a nivel de interpol hay 194 países que estamos enlazados que tenemos muy buena relación cualquier digamos información que ellos necesiten nuestra de alguna persona digamos de algún antecedente de alguna persona que esté en otro país o nosotros necesitamos saber información de otra persona que está en cualquier país del mundo de los 194 países que conformamos la Interpol nosotros inmediatamente tenemos el apoyo oportuno verdad entonces eso nos facilita mucho para poder de repente apoyar las otras instituciones a nivel nacional para en cualquiera de los casos verdad que sea donde se requiera alguna asistencia por parte nuestra por parte de Interpol entonces esas coordinaciones que pueden existir a nivel de la región a nivel internacional nosotros no tenemos ningún inconveniente ningún problema igualmente ellos con nosotros inmediatamente ellos requieren algún tipo de asistencia por parte nuestra inmediatamente también estamos anuentes a poder apoyar porque aquí recuerde que posiblemente algunos de los casos que está llevando tengan relación a nivel de la región entonces todo eso estamos en esa parte tenemos todo el apoyo necesario tienen algunos números la Interpol donde la gente los hondureños se puedan comunicar cuando tengan algunas dudas algunas denuncias sobre estos casos si tenemos un número ya se lo voy a poner ahí para que los ciudadanos puedan tenerlo a mano y nos puedan comunicar cualquier información que sea necesaria y que podamos apoyar oportunamente por la inmediatez de la noticia voy a hacer un alto en el foro me voy a ir con roldán lo araón hasta el oriente del país en la granja penal de danlí ha tomado fuego la celda número 33 que ha pasado roldán adelante el en el raúl raúl bayadares en la entrevista hacemos este espacio para informarle a usted acerca de esta conflagración de este incendio ha tomado fuego la celda número 33 en donde están ubicados son los gente de la organización social ms que se ubica en este sector justamente en ese en ese separo estoy con el subteniente olvin zúñiga del benemérito grupo de bomberos quienes asustieron el incendio controlaron la conflagración y nos habla de los pormenores de esto buenos días su teniente de zúñiga buen día cuerpo bomberos informando pues a eso de las 6.30 fuimos notificados por el 9.11 de un incendio en una de las celdas del centro penal de esta ciudad el cual nos apersonamos con un vehículo tipo tanque y cuatro personas al mando de mil personas el cual logramos controlar el incendio y sofocar el incendio y directamente ya remoción y enfriamiento logramos controlar a las 7 y 10 horas de la mañana gracias a eso no tenemos ninguna pérdida humana solo pérdidas materiales en el cual pues tenemos una estufa un televisor dos ventiladores alguna parte de ropa las 23 camas que son tipo camarotes con los colchones cortinas y enceles domésticos gracias a eso no tenemos ninguna pérdida humana manejar algún dato acerca de que pudo haber provocado el incendio como parte de lo que es la labor de nosotros de extinción solamente nos corresponde la extinción ahorita salió la otra unidad del cual están los inspectores de la oficina técnica el cual les corresponde a la investigación respectiva a las 6 y 30 exactamente lo llamaron a nosotros probablemente fue a las 6 y 20 ¿cuánto tiempo sirvió para controlar el incendio? estamos hablando de prácticamente de 30 a 40 minutos en hacer la labor de extinción completa gracias bueno subteniente Olvin Zúliga licenciado Raúl Valladares por supuesto que tendremos más información en las siguientes emisiones de 11 noticias acerca de este incendio que se ha reportado hoy en horas tempranas de la mañana acá en la granja penal en Stanley con este informe voy a retornar con usted si no hay interrogantes licenciado Raúl buenos días buenos días gracias estaremos ampliando en los próximos noticieros vamos a la parte final de la entrevista con la licenciada Alice Cuello coordinadora del programa COIPRODEN licenciada que debe hacer el estado de Honduras las organizaciones también que se dedican a la protección de menores de jóvenes de mujeres también hay mucha mujer asesinada en el país yo veo protestas diarias pero el asesinato de mujeres no para ahora el secuestro de niños jóvenes y personas mayores ha incrementado crimen organizado ya se adjudica ese tipo de secuestros hacia donde vamos que futuro hay y encima la pandemia sigue matando hondureños e infectando compatriotas le agradezco su participación y sus comentarios y aportaciones finales licenciada bueno reiterando nuestro agradecimiento por la oportunidad nuestra solidaridad con la familia en esta situación y manteniendo siempre el llamado al estado de Honduras a través de sus diferentes instituciones articular verdad las acciones correspondientes para dar respuesta y hacer justicia para los niños y las niñas incluso las mujeres víctimas de violencia en nuestro país existe ya toda una estructura imagínese desde nuestra constitución de la república en el artículo 119 habla declara que el estado es el principal garante de los derechos de la niñez un estado protector luego tenemos el código de la niñez y la familia es un articulado que también nos llama a la aplicación de leyes normas políticas en materia de protección tenemos la convención internacional de derechos del niño como un marco internacional que además tiene el protocolo sobre la protección para los niños frente a la pornografía y prostitución infantil además en nuestro país está en curso un proceso de consolidación de un sistema nacional de garantía de derechos para la niñez que amerita verdaderamente la articulación el compromiso de todas las instancias llamadas a este espacio para efectivamente crear condiciones de protección para los niños y las niñas necesitamos inversión una inversión dirigida especialmente diferenciada en el presupuesto general de la república para la niñez la niñez e incluso la juventud de nuestro país eso es lo que nosotros siempre estamos señalando tener en cuenta las recomendaciones que nos hacen a nivel internacional pero de forma seria ¿verdad? formal es decir con responsabilidad de Estado ¿verdad? frente a la ciudadanía en general y a la niñez particularmente finalmente recordar la importancia y reclamar la existencia de un mecanismo que aborde el trauma que se vive en estas circunstancias el trauma de la persona víctima de la familia e incluso el trauma social como lo hemos mencionado muchísimas gracias y un llamado a los niños a las niñas a los jóvenes a tener medidas de protección la de autoprotección en el uso de las redes sociales a la familia en instruir a sus niños y a sus niñas respecto a no aceptar ningún tipo de invitación de extraños pero fíjese también no solamente de extraños sino también de familiares o personas cercanas a la familia que pueden prestarse para facilitar lamentablemente porque ha sucedido hechos contra ellos entonces a la sociedad a la comunidad en general en mantener alerta vigilando lo que acontece lastimosamente nos hemos encerrado como familias como casas y tenemos una actitud de que no nos importa lo que pasa con el vecino o en la calle debemos abandonar esa actitud y ser un poco más proactivos ¿verdad? y por supuesto esto amerita de un estado de garantía ¿verdad? en el que se activan mecanismos de protección muchísimas gracias y un saludo a todos y todas que nos atienden gracias a mis colegas por acompañarnos en esta en esta oportunidad gracias gracias a la licencia Alicia Cuello pornografía y prostitución infantil secuestro reclutamiento de niñas niños jóvenes mujeres y hombres de parte del crimen organizado y anoche de una lamentable noticia unos 300 mil niños de escuelas niños y jóvenes de escuelas y colegios públicos no se matricularon y anoche el presidente del COPEN estaba diciendo que 700 mil niños van a perder el año niños y jóvenes porque no asistieron a las clases virtuales otra tragedia para Honduras la falta de educación y los problemas que vivimos ahora sumados a la pandemia piense a Daniela Flores sobre todo esto su resumen y mensaje a la población muchas gracias agradecer licenciada Raúl la oportunidad que nos da para poder abordar este tema creo que así como este y otros temas que están afectando a la niñez del país deben verse desde una perspectiva integral verdad que permita una proyección basada en la que el Estado debe dar una respuesta a las familias a las comunidades para todo el trabajo que debemos realizar en referencia a la prevención de este tipo de situaciones que están viviendo los niños y las niñas esto permitirá generar cambios verlo desde un enfoque de derechos desde un enfoque de géneros que permita una respuesta efectiva para que los niños y niñas de nuestro país no estén en esta situación creo que es importante de agilizar todos los mecanismos como lo decía mi colega Lisset integrales que permita esa respuesta desde el sistema de garantías de derechos de niñez que se activen los sistemas locales que permita una respuesta desde el nivel local que haya una concienciación hacia las comunidades las familias y todos los actores en el entorno de desarrollo del niño que permita prevenir este tipo de situaciones y las autoridades responder de forma efectiva en la medida que el Estado garantice la mejor inversión para la niñez tendremos una respuesta efectiva para ello si no estarían ocurriendo estas situaciones devastadoras para los niños y niñas y particularmente para la familia el plan internacional hace el compromiso de poder generar este abortaje a nivel de la prevención a nivel de todas las comunidades a través de sus programas generando una respuesta efectiva para poder prevenir este tipo de situaciones creemos que los niños la familia deben estar informadas deben identificar las alertas para poder denunciar este tipo de situaciones y nosotros como sociedad civil poder contribuir a esa respuesta a través de la creación de programas de prevención a través de generar esas rutas de denuncia de información que requiere la población para que las autoridades deban responder eficazmente a este tipo de situaciones gracias licenciado y bueno creo que estos temas son muy importantes y deben ponerse al público en general para que tengamos al menos estos espacios para poder brindar información a la población particularmente a los niños y a las niñas el cuidado que deben tener los niños los mecanismos de autoprotección que deben generar las familias las comunidades para que este tipo de situaciones no se den muchas gracias licenciado por darnos este espacio gracias a la licenciada Yenne Flores de Plan Internacional Honduras y especialista en la protección de las niñas hondureñas voy a cerrar con el comisario Héctor Caballero Velásquez que es el jefe de la Interpol en Honduras recomendaciones para la gente que tenga problemas de personas desaparecidas o que de repente se dan cuenta comisario de coyotes de gente que trafica con seres humanos que trata de llevar muchachas para prostituirlas en Guatemala en El Salvador y también aquellos que todavía se llaman coyotes que engañan gente que la dejan botada en Guatemala o en México y lo compran un montón de dólares recordemos también y no sé si me hablo un poco de eso al final como el crimen organizado de México secuestra a hondureños que quieren culminar su sueño americano lo secuestran y después llaman a las familias de los hondureños acá pidiéndole buenas cantidades de dólares entre 12 hasta 15 mil dólares y gente muy humilde que no puede que no puede recoger esas cantidades para que su familiar secuestrado pueda ser liberado por estas bandas criminales en México sus conclusiones y comentarios que le podemos hacer y aportes a la población y si hay algún número de Interpol donde la gente pueda comunicarse pues también que nos lo brinde para tener más acceso al pueblo a las autoridades como esta institución que usted dirige si este bien hay digamos con respecto a los digamos a los casos recientes que han habido según han manifestado los puede observar que hay unas alertas tempranas ¿verdad? donde los niños el comportamiento la conducta y eso que puede ser como como que los padres puedan observar y poder detectar que algo anda mal entonces y poder y que puede conllevar ¿verdad? a que la persona o que el niño o el joven o el adolescente se vaya de la casa hay varias alertas con respecto digamos a los coyotes como usted le dice y que tal vez son los hondureños son víctimas posteriormente de secuestro en México principalmente porque estos porque los coyotes los llevan hasta ciertos hasta ciertos los traficantes de inmigrantes los llevan hasta cierto hasta los al país de México por decir así los abandonan porque posteriormente les comienzan a hacer otras exigencias entonces como no 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 tienen capacidad de poderles cumplir los abandonan y los dejan vulnerables para que otras personas se aprovechen y los secuestren y esta es una oportunidad que aprovechan estos delincuentes para poderles exigir y pedir dinero como usted decía de 5 mil 10 mil dólares y algunas familias hacen todo lo posible por 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 pagarles y poder rescatar a su a su a su familiar nosotros ya hemos tenido conocimiento de varios casos y inmediatamente los familiares cuando se dan cuenta pues nos ponen a la denuncia y inmediatamente nosotros que hicimos las coordinaciones como corresponde a través de los de los canales de Interpol y y algún y muchos se han se han podido eh eh rescatar sin pagar ningún centavo entonces y y esto es bueno porque la ciudadanía no nos pueda nos pueda informar inmediatamente de de algún hecho delictivo de este tipo de casos entonces es importante por eso la 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 denuncia oportuna porque de eso de eso parte de repente de lo que nosotros podemos tomar algunas acciones eh de coordinaciones internacionales en con respecto a este a este tipo de de delitos y también pues eh inmediatamente en Honduras cuando hay casos digamos que si una familia se le ha desaparecido su familiar y ya no lo encuentra hizo la búsqueda en las primeras horas inmediatamente debe abocarse a lo que es a la a la dirección policial de investigaciones para poner para poder poner la denuncia ¿verdad? y y poder hacer de poder hacer las diligencias que corresponden tempranamente por parte de la de las autoridades en este caso la la policía nacional entonces debe de de abocarse oportunamente a la a la a la a la DPI ahí se encuentra una unidad de 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 seguimiento a personas desaparecidas entonces ellos toman el caso inmediatamente hacen las coordinaciones como corresponden informan también en coordinación con la con la con la fiscalía para poder hacer las las acciones que corresponden que a ley correspondan para cualquier cualquier comunicación con con interpol tengo unos números de teléfono para 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 que los ciudadanos puedan comunicarse informar inmediatamente cualquier o cualquier consulta que necesiten ellos a saber a nivel nacional internacional con respecto a interpol y con respecto también nos podemos apoyar con las con las personas para dar recibimiento a personas desaparecidas a nivel nacional e internacional el número es 2236 1200 extensión 1108 2236 1200 extensión 1108 y también está el número de celular que es el 9602 2292 le rogamos a los ciudadanos que inmediatamente nos informen cualquier situación cualquier acción delictiva o que se sienten ellos ofendidos por cualquier situación de alguna acción delictiva y reitero con los con los los padres familiares tutores siempre estar vigilantes de los niños ¿verdad? a los jóvenes adolescentes porque ahí siempre hay algo que de repente se puede detectar oportunamente y poder prevenir que el niño o el joven se nos vaya o que nos vaya a la casa porque muchos se van y una vez que están fuera de la casa son vulnerables de muchas situaciones ¿verdad? hasta estos grupos delincuentes delictivos de estos grupos de delincuencia internacional que también se aprovechan de estas situaciones entonces al final la situación se vuelve más difícil y muchas gracias verdad por habernos invitado y en la licenciada Cuello a la licenciada Yanel Flor y a usted licenciado Raúl Valladares muchas gracias muchas gracias al jefe de la Interpol de Honduras el comisario Héctor Caballero Velázquez participando esta mañana junto a la licenciada Yanel Flores y la licenciada Lizeth Cuello en el tema secuestro de adultos y menores y desapariciones en Honduras voy a repetir los números de Interpol para la gente 2236 1200 extensión 1108 repito personas que estén interesadas en hacer denuncias a Interpol 2236 1200 extensión 1108 y el número celular 9602 2292 número celular de Interpol 9602 2292 agradezco a los tres su participación esta mañana en la entrevista y para darle continuidad en la ronda informativa que hacemos diariamente antes del cierre voy a ir con mi compañero René Amaya en la morgue de Tegucigalpa hay familiares que están llevando fotografías de parientes que han desaparecido escucharon bien en la morgue capitalina aquí la gente lleva han desaparecido sus familiares están llevando fotos para que los médicos forenses y la gente que trabaja ahí en medicina forense les diga si está ahí o no el cuerpo de la persona familiar que ha desaparecido detalle René bien muchas gracias muchas gracias Raúl de los televidentes de la entrevista si es pues fíjese que sí a lo interno se vean muchos afiches fotografías familiares que andan buscando a sus parientes que de repente se han perdido jóvenes niños adultos pero hasta este momento hemos hecho un recorrido y no hay una tan sola fotografía de algunos niños que habrían desaparecido en las últimas horas y una buena noticia Raúl que yo creo que es esto también es noticia es que en las últimas 24 horas pues se han descansado bastante los empleados que laboran en la dirección de medicina forense igual que los médicos forense porque no han ingresado tanto cuerpo como en días anteriores a pesar de que en los últimos días desde que se pasó a la fase 2 bueno se habría recrudecido la violencia de acuerdo a los informes que manejan los órganos que tienen que ver con la seguridad de nuestro país y el mismo observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ve usted completamente vacío así está la dirección de medicina forense no hay familiares los empleados que se dedican a recoger las personas o los fallecidos en horas de la noche dicen que se sienten tranquilos que se sienten por lo menos descansados y más bien se dedican a aprovechar el tiempo hasta para arreglar sus carros que tienen aquí en los cuales ellos se transportan hacia sus hogares a lo interno hemos hecho un recorrido para ver si hay fotografías porque muchos familiares dejan fotografías ahí pegadas para ver si los médicos logran ayudarles a reconocer a sus familiares si han desaparecido o que sí que han desaparecido y se encuentran acá pero hasta este momento no hay una tan sola fotografía a lo interno de aquí de la dirección de medicina forense así de forma resumida lo que ocurre Raúl retornamos con usted adelante bien René por cierto ayer en el canal si el señor se presentó con las dos fotografías de las personas que habían desaparecido vamos en este momento temprano estábamos informando desde San Pedro Sula continúa la violencia han matado a un conductor de un taxi vid esto en la colonia Santa Marta en la capital industrial del país ¿qué pasó Shirley? ¿por qué este nuevo asesinato? Buenos días licenciado Raúl Valledares y entrevistados del foro la entrevista lamentable a esta hora del día pues informar que ha sido acribillado un hombre en la calle principal del sector de Santa Marta de San Pedro Sula quien ha sido identificado como con el nombre Ronald Alexander Funes de 30 años quien pues se dedicaba al taxi VIP en esta zona en datos preliminares las autoridades policiales pues han mencionado que podría tratarse el móvil del crimen de alguna disputa por territorio ya que hace dos semanas también fue acribillado otro taxista VIP en el sector de Maeco de la ciudad industrial repetimos el nombre de la víctima se trata Ronald Alexander Funes de 30 años quien se dedicaba pues a conducir taxis VIP en esta zona las autoridades pues siguen iniciando y manifestando que se debió a una disputa por territorio porque al parecer a este joven pues ya le habían amenazado de no circular por esta área se trata de Ronald Alexander Funes de 30 años quien ha sido acribillado por varios desconocidos en la calle principal del sector de Santa Marta en San Pedro Sula de momento es lo que le podemos informar desde la ciudad industrial bien hace un poco Roldán Barabona hace unos minutos informaba que en la en la celda 33 inició un incendio en la granja penal de Danlí estaremos ampliando a mediodía hay un incendio me ha dicho Carlos Zúñiga allá en el sector de Roatán y que pasó en esa vivienda Carlos adelante bien buenos días licenciado Raúl Valladares estamos aquí en lo que es el sector del municipio de Roatán Islas de la Bahía exactamente en la colonia Loma Linda donde a esta hora de la mañana se reporta lo que es un incendio estructural de una casa de habitación de dos plantas lo cual el cuerpo de bomberos de este sector de Roatán ha llegado de inmediato a dar lo que es la pronta respuesta a la población y a los dueños de esta vivienda vamos a darle a conocer a ustedes también acá pues que se ha sacado todo lo que había en la casa de habitación podemos observar por aquí lo que es las camas platos pues efectivamente en su totalidad todo ya que pues en su totalidad se quemó la planta de arriba donde podemos observar que están los muchachos del cuerpo de bomberos miren tratando de apagar veanlo pues porque todavía hay todavía hay fuego acá y miren por acá podemos ver la gente como está ayudándoles a subir todas sus pertenencias los vecinos se han venido hasta este sector para darle los primeros auxilios a la familia gracias a Dios no hay pérdidas humanas material pues casi todo se ha perdido pero con esto vamos a regresar a los estudios principales de canal 11 pendiente de más detalles sobre este incendio que se ha producido en el sector de Loma Linda en el municipio de Rotan Isla de la Bahía bien creerá Carlos Zúriga con este incendio de Rotan me voy ahora de Rotan a la populosa colonia ato de en medio aquí en Tegucigalpa con mi compañero Víctor Valladares reportamos incendio en Danlí en Rotan pero ahora vamos a reportar al cierre un derrumbes producto del agua en el sector populoso del ato de en medio agradezco a todos su fina atención permitirnos ingresar a sus hogares con la entrevista voy a cerrar con mi compañero Víctor Valladares les dejamos una invitación para que continúen en canal 11 y al mediodía Kelly Olivera e Isabela Chévez estarán con los detalles de las noticias nacionales e internacionales que ocurran en el transcurso de esta mañana Víctor Valladares que pasa en el ato porque hay movimiento de tierra o o que es lo que está pasando entiendo que hay saturación de agua Víctor buenos días licenciado Raúl Valladares y sus televidentes nos ubicamos en la colonia el reparto de la capital una colonia muy populosa muy reconocida por la ciudadanía y es que ya varias viviendas están cediendo a esta situación por la saturación del agua podemos observar estas imágenes por ejemplo esta vivienda donde nos ubicamos en este momento ya está en una situación crítica y sus habitantes pues han procedido a desalojarla ya que ellos aquí ponen prioridad su vida a ver si nos ayuda amigo con una reacción ya ustedes hoy han procedido a salirse mejor de la casa ya lo salimos de la casa ya lo salimos créanle desde cuando han venido viendo cuatro días de no dormir sacando las cosas de aquí y esto ya se vino abajo ¿cuántas personas viven en esta casa? aquí vivimos ocho y arriba siete son dos casas las que están ya dañados sí créanle y tienen temor ustedes que esto continúa esto va a continuar si cuenta que no no es agua que está saliendo por la calle no la controlan esto se va a venir todo bueno aquí es prioridad la vida primero la vida y los materiales se reconstruyen pero necesitamos ayuda porque esto no es de un lempira esto es de si está hablando de verdad para hacer muros de contención a ver si me acompaña por acá por favor me decía usted que en la parte de atrás ustedes tenían pensado pues construir un muro y no les dio ni tiempo tan siquiera vimos que era una grieta pequeña y habíamos comprado hasta material y todo y de repente se vino todo encima si ustedes necesitan apoyo ha venido gente de Copeco nadie los ha venido a crear nada esfuerzo de nosotros mismos lo estamos haciendo claro si es triste porque ustedes ya tienen muchos años de vivir 60 años de esa casa construida por los alfos geológicos los papás les dejaron todo esto y les da un gran pesar de momento que ha hecho usted con su familia no ya estamos alquilando una casita con dificultad bueno es triste y nosotros pues nos unimos a su pesar por esta situación y pues apelamos a el apoyo de las autoridades haganle llamado a las autoridades para pues que vengan a apoyarles porque la verdad porque tenemos una casa que se los está viniendo ya con las paredes para acá y va a ser más desastre puede llevarse otras casas de encuentro y aquí nadie ha venido ni Copeco nadie ha ayudarnos bueno esperamos entonces que las autoridades los escuchen y que vengan a apoyar los apoyen sí claro porque quedamos en la calle todos he perdido adentro y es difícil porque me decía usted son ocho personas son ocho personas las que viven en esta casa aquí vivimos ocho y siete arriba y son todos los terrenos de nosotros de las casas más de 60 años más de 60 años aquí nacimos crean es nuestro patrimonio pues y queremos que los ayuden a reconstruirlo necesitamos ayuda porque la epidemia que hemos pasado ahorita más esto ¿a quién podemos acudir? solo las autoridades que los ayuden su nombre es Fernando Jesús Castellón muchas gracias esperamos entonces que vengan a ayudarles y en primera instancia pues a los entes de prevención para que vengan a controlar el agua que está filtrándose por la parte de arriba lógicamente en las diferentes emisiones de 11 noticias les estaremos ampliando más sobre esta situación que están viviendo estas familias aquí en la colonia el reparto de la ciudad capital con esto llegamos al final de la entrevista siga usted pendiente de las diferentes programaciones de canal 11 que nos commentaires las noroportunidades le aanpandose lo que ocurre lo que ocurre lo que ocurre no lo que ocurre lo que ocurre es que le del tocando something que ocurre la intensity ya ¡Gracias!